pregunta qué es una landing page en qué se diferencia una landing page de una página web para qué me sirve una landing page pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy hola amigos mi nombre es anuor y bienvenidos a mi canal yo muy contento porque el día de hoy hablamos sobre marketing digital y específicamente de qué cosa son estas páginas de aterrizaje estas landing page veamos páginas de aterrizaje landing page y porque ahora estamos hablando además de páginas web de esto llamado páginas de aterrizaje porque me están recomendando las personas especialistas en marketing digital que haga páginas de aterrizaje si ya tengo mi página web pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy y para poder explicárselos les he preparado unas láminas aquí veamos qué es y para qué sirve una landing page es una página diseñada específicamente para un propósito hacer que un visitante se convierta en un prospecto o lead y por eso es un concepto importante dentro del inbound marketing es una página que está diseñada con un solo propósito recuerden que tenemos extraños dando vuelta por el mundo y luego lo tenemos visitantes que son estos extraños que han entrado a nuestra página web a nuestro blog o algún lugar que nosotros tenemos y estos visitantes tienen que ser convertidos en leads en prospectos como convertimos un visitante en un lead en el momento que tenemos sus datos en el momento en que podemos conversar con ellos por eso es importante convertir visitantes en leads cuál es la herramienta que utilizamos para convertir estos visitantes en leads pues la landing page y tiene un solo objetivo que es convertir visitantes en leads y como tiene un solo objetivo pues será muy simple y directa ya sea para registrarse a un evento recibir un regalo suscribirse a un boletín una landing page está creada deliberadamente para ayudar a tener información por lo menos el nombre y correo electrónico de las personas interesadas una landing page está deliberadamente creada para pedir información para tener los datos del visitante y convertirlo en un lead y acá hay algo muy importante y un consejo mientras menos datos le pidas a este visitante más probabilidades hay que llene el formulario parece simple sí pero no todos lo aplican muchas veces quieres tener el nombre el apellido el teléfono el correo de qué país si es gerente en qué empresa y sigues pidiendo muchos datos recuerda esto mientras más datos pidas menos probabilidades hay que llene este formulario por eso una landing page tiene que ser simple directa y por lo menos cuando llenan el formulario debes tener dos datos el nombre de la persona y su correo electrónico y si puedes su teléfono pero mientras más simple mejor está completamente enfocado en una sola acción la idea es que este enfoque y la eliminación de elementos distractores están diseñados para aumentar las posibilidades de conversión cuando es de esta parte hablamos de conversión es convertir los visitantes en leads y que implica quitar los elementos distractores quitar los elementos distractores implica que si lo comparamos con una página web en la página web vas a encontrar de todo escase un supermercado vas a encontrar desde la misión los objetivos nosotros que tenemos nuestros productos nuestra historia bla 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 entonces cuando alguien entra una página web no sabe en realidad que quieres tienes mucha información dispersa y hay muchos empresarios emprendedores o gerentes que son muy creativos al llenar su página web quieren que tenga de todo un hipermercado entonces comienzan a colocar todo carrusel de fotografías vídeos nuestra foto nuestra historia los fundadores todo y se sienten orgullosos de su página web y está bien es en la función de la página web pero cuando vemos una landing page recuerden esto mientras más simple es mejor porque la función de una landing page es sólo conseguir una cosa los datos de tu visitante para convertirlo en un lead cómo funciona esto veamos entonces primero necesitas una oferta atractiva para tu buyer persona esta puede ser un ebook un curso gratis o una descarga este paquete de regalos será tu lead magnet este lead magnet y no sé si has visto el vídeo ya que hice sobre lead magnet pues te recomiendo vamos a ver esto rápidamente aquí y miren este es mi canal de youtube ya son más de 70 mil suscriptores en el canal si aún no estás suscrito hazle clic aquí en suscribirse y a la campanita para que tengas acceso a todos los vídeos que vayan ingresando te voy a recomendar esto aquí porque estamos hablando de tres cosas vaya persona lead magnet y también estamos hablando de lo que es el proceso para poder tener aquí tienes por ejemplo este vídeo sobre lead magnet lead magnet es como atraer a estos potenciales leads y acá está el vídeo de buyer persona y también también te recomiendo este vídeo me gusta mucho que es como crear una página web vendedora entonces aquí tienes estas tres estos tres conceptos explicados aquí en el canal qué cosa es una página web qué características tiene una página web que sirve para vender qué es un buyer persona y qué cosa es un lead magnet te recomiendo estos tres vídeos y te voy a dejar el link aquí arriba para que puedas verlo para que puedas entender esta frase de aquí primero necesitas una oferta atractiva para tu buyer persona esta puede ser un ebook un curso gratis o alguna descarga este paquete de regalo será tu lead magnet aquí tenemos dos conceptos que tenemos que conocer muy bien para poder crear bien nuestra landing page el primero es que es un buyer persona que te estoy dejando aquí arriba el link y también qué cosa es un lead magnet con estos dos conceptos vamos a poder entender que una landing page está dirigida a un buyer persona que es una especie de grupo objetivo al cual nos dirigimos y un lead magnet va a ser un pequeño regalo algo que le vamos a dar para atraer leads prospectos magnet de imán un imán de atracción para que vengan nuestros prospectos la oferta debe de relacionarse con la etapa del ciclo de compra en la que se encuentra nuestro buyer persona por ejemplo en las primeras etapas será más educativos e informativo si simplemente tengo visitantes que están buscando información y están en la primera etapa de compra pues nuestro nuestro lead magnet en lo que estamos entregando a cambio de los datos va a ser más informativo pero no todos los leads están en esta primera etapa hay otros que son más avanzados porque porque están buscando por ejemplo donde comprar cursos o donde está la universidad o donde venden autos estos leads ya están en un proceso más avanzado y por eso el lead magnet que vas a utilizar va a ser un lead magnet diferente al lead magnet informativo va a ser un lead magnet ya dirigido al shopper conoces sobre shopper he hecho justamente un vídeo sobre shopper marketing que la persona que ya está en modo prospector de compra no está en modo consumidor ya está en modo prospector de compra que quiere decir quiero comprar algo si no ha visto ese vídeo te lo dejo también aquí arriba entonces cuáles son los elementos esenciales de una landing page pues el primero es tener un titular claro y directo un titular porque las personas leen de arriba hacia abajo de izquierda a derecha pues el titular tiene que estar por ahí y tiene que ser simple y directo para poder capturar la atención de las personas como el método AIDA atención interés deseo y acción no has visto ese vídeo AIDA pues te lo dejo aquí arriba también he hecho un vídeo sobre AIDA entonces el segundo elemento explicación del valor a recibir explicación del valor a recibir ya capté la atención ahora qué cosa voy a entregar tengo titular y luego lo que voy a entregar muy simple y directo recuerda que el titular jala atención la explicación de abajo crea el interés el tercer la tercera parte que es opcional puedes colocar un vídeo explicativo dependiendo de la categoría donde estés dependiendo de lo que estás haciendo puedes colocar un vídeo para explicar si tienes que explicar cómo funciona cómo armar o lo que es algo distinto es mejor que pongas un vídeo un vídeo en cinco minutos o en tres minutos puede resumir rápidamente lo que tendrías que hacer en un texto grande el vídeo ayuda mucho el vídeo vende también el vídeo explica y el vídeo convence y además a través del vídeo si tú sales explicando es mucho más fácil que logres esta empatía comercial el cuarto factor es el call to action o el conocido como CTA que es el call to action un llamado a la acción haz clic aquí compra ahora muévete salta en ingresa paga todos son llamados a la acción son verlos para actuar son frases para llevar a la acción en este caso lo que quiero que haga es correcto convertir visitantes en leads tienen que dejarme sus datos llena tus datos ahora mismo y te voy a regalar algo te voy a dar algo bien el quinto elemento que tenemos que considerar es un formulario simple y resalto simple siempre el formulario tiene que estar colocado en un lugar visible porque es lo que necesitamos que hagan al lado izquierdo usualmente va el titular con la explicación y posiblemente un vídeo para convencer al lado derecho usualmente está el formulario siempre la vista y cuando lo vemos en móvil pues van a estar justamente debajo del titular y la explicación el formulario tiene que ser simple como te digo por lo menos dos datos el nombre y el correo electrónico si puedes tres nombre correo electrónico y teléfono siempre es importante mientras más simple más probabilidades que lo llenen es importante luego el sexto una imagen explicativa de la oferta si no has utilizado un vídeo una buena imagen de lo que estás ofreciendo te va a ayudar a convencer a las personas que llenen el formulario recuerda que el objetivo de una landing page es que llenen el formulario no es que conozcan la misión la visión el propósito de la empresa es que llenen ese formulario y luego el séptimo elemento prueba social también es opcional que es una prueba social es que alguien ya lo esté utilizando por ejemplo ahí puedes poner unas fotos con testimoniales también ayudan a que la persona que está dudando si esto es verdad si esto funciona ya por ejemplo yo utilicé este servicio hace cuatro años y lo sigo utilizando está en perfectas condiciones cumplió las expectativas me encantó bla 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 convencen hay otras personas la prueba social esto no es una estafa esto sirve para todos y hay otras personas que también lo están utilizando entonces todo está bien yo lleno mis datos sin problema y el octavo elemento es la página de agradecimiento que es la thank you page o página de agradecimiento usualmente también esta página se utiliza para poder entregar lo que has ofrecido y también es importante esta página de agradecimiento que es casi una página de confirmación para que la persona que ha llenado sus datos sepan que los datos han sido bien llenados si no les sale nada más y llenan sus datos no van a estar seguros que los datos fueron bien llenados y que los datos se fueron al momento que llenan sus datos y hacen clic y les sale la página de agradecimiento que usualmente es el cierre de la landing page pues la persona se queda tranquila dice a mis datos se fueron bien seguramente ya me van a dar lo que me ofrecieron o voy a recibir ya la información que pedí o muchas veces en esta thank you page también se utiliza para poder descargar lo que has ofrecido entregar lo que has ofrecido o posiblemente colocar otro vídeo de agradecimiento de explicación y poder llevarlo a otro lugar también puede ser porque ya cumplió el rol que tenía la landing page bien una vez que se tiene la información se puede comenzar a nutrir los prospectos lead nurturing y a clasificarlos lead scoring para guiarlos en su proceso de compra que son estos conceptos nutrición de clientes y lead scoring pues también recuerdas que te mostré los vídeos en mi página web ahí vas a encontrar debajo qué cosa es justamente nutrición de clientes y que es lead scoring o también puedes ir a mi página y puedes poner anuor lead scoring y te va a salir el vídeo lead scoring o también vas a poder poner anuor nutrición de clientes o lead nurturing y te va a salir el vídeo explicativo recuerda que lo que estamos hablando es dentro de este mundo digital donde hay muchos conceptos que van engranando uno a otro y de esta manera vamos construyendo nuestra estrategia digital para nuestras marcas y productos para poder vender más quieres vender más pues aquí te dejo mi libro completamente gratis más mi número de whatsapp más 51 944 040 149 por si quieres ponerte en contacto conmigo yo encantado solo me escribes y podemos conversar sobre tu empresa sobre tus ideas sobre tus proyectos y también si quieres mi libro vende más completamente gratis solo escribes a mi whatsapp y me pones anuor quiero el libro vende más me pones tu nombre y el libro vende más para saber quién eres tu nombre quiero el libro vende más y tú lo envío sin ningún costo más de 200 páginas no es un panfleto es un libro sobre ventas para que puedas tenerlo ahí como más los más de mil vídeos que ya hay en este canal están hechos con mucho aprecio y cariño para ti te gustó este vídeo suscríbete al canal y ponle like a este vídeo porque vamos a sortear para todas las personas que pongan sus comentarios aquí abajo me pongas tu nombre y el nombre alguna pregunta sobre tu empresa y tu correo electrónico por supuesto para todos los que están suscritos en el canal vamos a sortear unas asesorías para que puedas sacar tu emprendimiento adelante mi equipo y yo vamos a estar a tu disposición para ayudarte te parece excelente aquí te voy a dejar dos alternativas para que vayas a un nuevo vídeo y te mantengas en este maravilloso mundo del marketing el emprendimiento y las ventas aquí clic y nos estamos viendo en un nuevo vídeo chau 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 chau